Como ven a esta witexican, ¿cómo has de tratar a sus empleadas? Estoy bien emputada desde que amaneció, porque la pendeja que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus huevos. El día de hoy les traigo un video de esos que unen a toda la nación, en especial cuando se trata de witexicans. Un antes y un después en las plataformas, que bueno en mis tiempos le llamábamos lords y ladies, pero si estaba muy ñoño, gracias generación Z, de estas si nos salvaron. Pero en este caso, más que reírte de la persona, te va a molestar bastante. Y es que Melelia, una, no sé si influencer con 92 mil seguidores en Instagram de la Ciudad de México, publicó unas historias en su Instagram, pero para sus mejores amigos. Y pues creo que no metió a sus mejores amigos, ¿verdad? Porque alguien dijo que mamá de cesta la grabó y la quemó en internet. Y te voy a decir la verdad, creo que sí es una de sus mejores amigas. ¿Por qué? Porque esto la va a ayudar a recapacitar. Y no, no tanto con la justicia de las redes sociales vayamos a hacer algo fuera de hacerle un bullying extremo por culera. Más bien para reventar esa burbuja en la que están muchísimas personas y que ni siquiera se dan cuenta. ¿Cómo has de tratar a sus empleadas? Estoy bien emputada desde que amaneció. Porque la pendeja que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus huevos, no me contesta. Y güey, me caga que tú ya tienes planeado todo tu perro día en torno a una persona. O sea, esta niña ya le tenía su lista de cosas que hacer. ¡Ah, su pinche madre! ¡Qué gran ambiente laboral! Es gracioso cómo se expresa de la muchacha que le ayuda a limpiar porque a lo mejor quiso referirse a chacha. Pero eso no se escucha tan bien. Solamente que se le olvidó que le acaba de decir pendeja y no sé qué tanto hace de las bolsillas porque no fue a limpiar. Y yo sé a lo mejor que te dejen plantado de hacer horrible, pero pues es una persona que a lo mejor tuvo algún problema para llegar. Porque pues se nota que es alguien regular en tus días, ¿verdad? Aún así para los departamentos de la Ciudad de México, qué pinche oso tener que contratar a alguien para que te lave los trastes. Aunque bueno, me imagino que debe estar ocupadísima dando asesorías online, siendo una fashion stylist. Yo creo que lo más preocupante del caso es que habla de ella como si fuera de su propiedad. ¿Sabes? No es tanto así como de que a lo mejor tuvo una emergencia, a lo mejor se hartó de los tratos que le daba, a lo mejor el pago no era lo suficiente. Eso sí, si le dedicaras menos tiempo a tus cejas y a tus pestañas, probablemente tengas tiempo hasta de barrer, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor es demasiado moderna, ¿por qué? Expresarte así de alguien que te ofrece un servicio en historias. ¡Wey! ¡Wey! Yo no lavé los trastes ayer que cociné porque dije, ah, mañana viene esta pendeja para que los lave. ¡Wey, no voy a tener que lavar yo! ¡Wow! Realmente estoy devastado, pobre Melelias. Le dejó jale acumulado a la pobre muchacha que le ayuda y no fue. ¡Wey! Yo creo que ni mi jefa se ofendía tanto cuando me pedía que lavar a los trastes y hicieron deber de la casa y yo estaba jugando Bodo Caitecachi 3 y nunca lo hacía hasta que llegaba y lo... A lo mejor eso le faltó. Pero mira, la que te ayuda a limpiar no va a lavar tus trastes de anoche de la cena, de tu desayuno y de tu comida. ¿Quién es la verdadera pendeja ahí? Tuve que ir al perro super, güey. Voy a tener que acomodarlo yo. Voy a tener que lavar yo porque, ah, el viernes vino y le dije, oye, lava. Y me dijo, ay, no, el martes lavo. Güey, martes mis huevos. ¡No vino! Yo no lo voy a tener que hacer yo y eso me emperra. En ningún momento se le ocurrió decir así como de que esto me hace ver demasiado mal, fuera de que me hace ver huevona o una culera o un ojete de persona. Yo entiendo que las cuidadoras son importantes, ¿no? Hay mujeres que tienen hijos que cuidar, tienen las responsabilidades del hogar y a veces no da el tiempo y es bastante cansado y necesitas el apoyo de otra persona extra. Pero cuando eres nomás tú y tu perrijo en un departamento de la Condesa de 4x4, pues no mames. Yo creo que hace más esfuerzo la señora de la limpieza yendo a tu departamento que limpiando el departamento en sí. Luego todavía pone, ah, pero para pedir dinero prestado sí están buenas. Bueno, a lo mejor si le pagaras bien o tuviera la necesidad de pedirte prestado. Pero bueno, esas son conjeturas que yo hago, ¿verdad? No es como de que tú misma hables por ti. Realmente no sé cómo llegó el video a TikTok, pero ahorita tiene como 8 o 9 millones de reproducciones. Y obviamente la gente dio rápidamente cosas en Instagram y lo puso en privado. Eso sí, si quieres ser la suplente de la señora de la limpieza o una asesoría online, pues mándale MD. Y no, qué feo ser, güey. Y luego se victimiza, güey. A ver, para empezar, tú fuiste la pinche culera. No sé si queda cerca del clasismo y eso, pero bueno, eso vamos a dejarlo de lado. Simplemente como persona racional. ¿Cómo te atreves a decir, a expresarte así de una persona que te ayuda por un trabajo mal pagado? O sea, si tú no lo quieres hacer, si tú no quieres limpiarte ni tu propio culo, ¿por qué crees que la gente va a salir corriendo, güey? A lo mejor de otro municipio. Al limpiarte tu departamento, ¿de cuánto podrá hacer? Pero bueno, dejando de lado eso, resulta que la misma cuenta que subió este video estaba subiendo la segunda parte de esto, pero, curiosamente, por casualidades de la vida, lo estaban eliminando, por más que los resubía. Así que hizo este resumen la cuenta. Me han eliminado múltiples veces el video en donde sigue insultando, afirmando que con sus amigos llega a la conclusión de que todas las empleadas domésticas son pendejas. Qué lástima que alguien se refiera así a los demás. Se queja de que le cobran 600 por su departamento de dos cuartos, pero en el mismo video habla de sus anillos marca Cartier. O sea que si no estás en la onda de explotar gente, mejor quédate callado, duérmete un rato. Eso sí, tiene mucho dinero. Tanto dinero que puede darse el lujo de que alguien le limpie su departamento de dos cuartos. Mira, todos tenemos un mal día. Todos tenemos un mal rato. Todos podemos explotar de malas maneras. Pero esto denosta, no que se levantó con la plata izquierda, más bien que es una mierda de persona. Felicidades, bienvenido al club, wey chica. Pero bueno, no sé, vi este video y me dio entrecoraje, wey, tristeza y asco. Y se los quería mostrar. Este es el mame del día de hoy en TikTok. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo soy el Gado Bravo, sobres. Observa el Modo Co. Gracias.